Música 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 Y el amor, cada día, se parece más a ti Un mirada de noticia, me recuerdo como esa brisa Y el imán, el amor, se parece más a ti Y el amor, cada día, se parece más a ti Y el amor, cada día, se parece más a ti La pido al sol, no se me entrega de ti Hoy beso su voz, que más me vuelvo de ti Ves tú de mi cama, que te hace y me ama Y encima su amor, me parece más a ti ¡Vale la cúpula! ¡Vale la cúpula! ¡Vale la cúpula! Gracias por ver el video.